La Comisión Estatal de Derechos Humanos en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y ProVíctima trabajan para esclarecer el caso de las nueve personas que están desaparecidas en Michoacán por presuntos levantones. Relacionan que ellos han salido a sus trabajos o a sus estudios y desgraciadamente no han regresado, la gran mayoría de los casos así es, pocos son, digámoslo así, lo que se conoce comúnmente como levantones. Los hechos se han presentado en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Puro Andiro, según las quejas ciudadanas, por lo que las diversas dependencias han documentado los expedientes informativos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Expertos discuten en Morelia el tema de derechos humanos y seguridad pública. El propósito es difundir y respetar estas garantías ciudadanas previstas en la Carta Magna. Para Michoacán representa ver a los derechos humanos más allá de la cuestión penal. Para Michoacán representa que los derechos humanos están en todo ser humano. La violación a los derechos humanos deriva en fenómenos como la violencia, muchas veces ejercida por las mismas autoridades, consideró la legisladora. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Los destructores de la Escuela de la Nueva Jerusalén construirán una plaza pública para reparar los daños cometidos hace un año en la comunidad religiosa que se ubica en el municipio de Turicuero, Michoacán, informó el gobernador del estado Jesús Reina García. Indicó que ese día que se entregue la primera escuela de las tres que se construyen en la localidad, podría ponerse la primera piedra de la plaza que tendrán que edificar los pobladores. Y esperamos que esa misma ocasión podamos poner la primera piedra de una plaza pública y esta plaza pública la van a construir quienes destruyeron las aulas y la van a construir para de esa manera indemnizar al estado por la destrucción de las aulas y de esa manera hacer la reparación del daño. En los próximos días será inaugurado el kinder de la Nueva Jerusalén, después se irá a la primaria, luego a la telesecundaria, dijo el mandatario estatal Cruz Cárdenas, ex encargado del orden, acusado de ser autor intelectual, sigue preso en el penal de Tacámbaro y su proceso jurídico continuará. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Al menos 10 quejas ciudadanas se han presentado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ejército Mexicano en los últimos dos meses, por presunta omisión en torno a la problemática que se ha vivido en la tierra caliente michoacana. Las 10 quejas tenemos por omisión del Ejército son anteriores, se datan aproximadamente de hace dos meses. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que las 10 quejas fueron canalizadas a la Comisión Nacional del Ramo debido a que la institución contra la que se inconforman ciudadanos es de orden federal. Para Guasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física Martín Castro Nieves en la oficina del Deporte Universitario Edificio C, Tercer Piso. Teléfono 01443-3235-171-2185, correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campo Santa María. Informó Jacqueline Huerta. La Secretaría de Desarrollo Social de Morelia, Rosalba Banegas Garduño, oculta los apoyos de la canasta básica que deben canalizarse a los grupos más necesitados. Acusaron los regidores del PAN y Nueva Alianza del Cabildo de Morelia. Que nos dé a conocer el padrón que está manejando de las canastas básicas en este sentido, porque existen muchísimas inconformidades de ciudadanos que tienen necesidades y no se han acercado con ellos. Señalaron que la funcionaria no ha transparentado los recursos asignados al desarrollo de los morelianos. Exhortaron al alcalde Wilfrido Lázaro a que investigue estos hechos y realice un análisis de las responsabilidades asignadas a sus funcionarios. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Regidores panistas del Ayuntamiento de Morelia coincidieron en que el gobierno municipal debe verificar si la instalación del gasoducto de la empresa Gas Natural de Uruapan cuenta con los permisos correspondientes para poner en marcha tal obra. Y a eso apelaríamos, ¿no? A que realmente acuda gente del Ayuntamiento para ver si realmente la empresa cumple con todo lo establecido en las normas oficiales, las normas ecológicas. El regidor Miguel Ángel Villegas dijo que con ese problema que prevalece y que se consultó con los vecinos, es otro de los que no atiende la autoridad y debería hacerlo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Por su trayectoria en los ámbitos académico, artístico, cultural y profesional, 12 jóvenes morelianos fueron galardonados por el cabildo de la ciudad con la presea al mérito juvenil. En sesión solemne, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina hizo entrega de las condecoraciones. La distinción al mérito académico fue para Iván Alejandro Ortiz, el artístico-cultural para Jalil Gibran Aguirre, el profesional para José Luis León y para la delegación de la Cruz Roja de Enmorelia, el mérito social por su labor altruista. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.